Ya ves, como es, cuando me usabas pa' ilusionarme otra vez Ya ves, que feo es, cuando te buscaba luego desapareces otra vez Ya ves, como es, ahora te arrepientes y pides perdón a mis pies Ya ves, que suena bien, ahora te ignoro aunque ya no me va a desvanecer Te fuiste con él, y yo con ella pensé que eras la mujer más bella Ahora yo sé que no te valora, ya no estaré contigo cuando él te deje sola Tanta es tu obsesión, ya supérame, nuestra función terminó, ya olvídame Solo vive el tiempo, espero hayas disfrutado del momento Ey, ey, así que por favor lady, estaré ready pa' mi nueva baby Y no te pongas celosa cuando sepas de mí, porque me voy a estar comiendo a otra por aquí Ya ves, como es, cuando me usabas pa' ilusionarme otra vez Ya ves, que feo es, cuando te buscaba luego desapareces otra vez Ya ves, como es, ahora te arrepientes y pides perdón a mis pies Ya ves, que suena bien, ahora te ignoro aunque ya no me va a desvanecer Tus snap los dejo enleído, se acabó el amor que por te había sentido Ahora ya mi corazón herido, no está, quedaste en el olvido Tu snap los dejo enleído, se acabó el amor que por te había sentido Ahora ya mi corazón herido, no está, quedaste en el olvido Viste lo mejor, después un error, una pérdida de tiempo para mi reloj Tu tiempo se acabó, ahora estoy mejor con verdaderas amistades que tu falso amor Ya ves, como es, cuando me usabas pa' ilusionarme otra vez Ya ves, que feo es, cuando te buscaba luego desapareces otra vez Ya ves, como es, ahora te arrepientes y pides perdón a mis pies Ya ves, que suena bien, ahora te ignoro aunque ya no me va a desvanecer Ya ves, que suena bien, ahora te arrepientes y pides perdón a mis pies